Sonrisa, mata y qué dolor, yo sé por qué te vi Y mira, si solo puedes ser sincera sorpresa Esa oscura negadera, comete el otro placer Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero que veo, sonrisa, mata y qué dolor Yo sé por qué te vi Y qué dicen los clientes Mani, mueve tu cintura Me viva y bailando ahora Conciencia en su palabra, me deja de pensar Mueve tu cintura, tarea ¡Vamos! Yo lo que se pasa, divino morada viene ¡Buenos días! ¡Te veo a todos nosotros! ¡Otra vez! ¡Ven y camina! ¡Oye, chiquitita! ¿Por dónde voy? Te encuentro por aquí Te encuentro por allá Muchacha, siempre alerta Siempre en candela Te encuentro por aquí, por allá Siempre en candela Ahora, ¿qué pasa conmigo? Siempre en candela Siempre en candela Siempre en candela Te encuentro por aquí Te encuentro por aquí por allá Te encuentro por aquí, por allá Te encuentro por aquí y por allá Te encuentro por aquí y por allá Siempre en canteras Te encuentro por aquí y por allá Siempre en verdad, siempre en canteras Te encuentro por aquí y por allá Siempre en verdad, siempre en canteras Te encuentro por aquí y por allá Siempre en verdad, siempre en canteras Te encuentro por aquí y por allá Siempre en verdad, siempre en canteras Siempre como aquí, por allá Siempre anda, siempre en candela Palencio, lindas flores